Los zapatos de Mijares. Unos zapatos muy particulares, muy peculiares. La gracia de ese zapato es la suela, la suela de color rojo. Rojo. Exacto. Entonces, a mí me llaman el año pasado de esa tienda y me dicen, Lucho, llegaron estos, te mando la foto, ¿te interesa? Y yo les digo, sí, pero estoy fuera del país, yo apenas llegué, pues los compro. Pero tienes que venir porque los puedo ofrecer a otra persona que también le mando. Ok, perfecto. Llegué yo a la tienda, ¿dónde están mis zapatos? No, ya, no, te demoraste un par de días, no, se los dimos a Mijares. ¿Cómo que Mijares? Entonces, sí, es que las dos únicas personas que llamamos zapatos con las mismas características eres tú y Manuel Mijares. O sea, acabo de descubrir cuánto calza Mijares. Acabo de descubrir cuánto calza Mijares y que compramos el mismo par de zapatos y que solamente, somos tan excéntricos los dos en el tema de los zapatos que nos traen el mismo par de zapatos y si no lo compra, lo compro yo.